Bien amigos, arranca el programa y vamos a hablar en este primer bloque, Catalina, de la pobreza. ¿Qué es ser pobre hoy en la Argentina? Estamos en un país que según las cifras oficiales hay 40,6% de pobreza y más de la mitad de los pibes y de las pibas en la Argentina son pobres. ¿Qué es ser pobre hoy en la Argentina? ¿Y qué pasa? ¿Cómo tratamos la pobreza desde el Estado, desde las distintas áreas? ¿Cómo nos relacionamos nosotros mismos si la estamos sufriendo o la estamos viviendo del otro lado? Bueno, vamos a escuchar a los protagonistas. Y tenemos a tres invitados, dos en piso que paso a presentar, que estamos muy contentos que estén acá. Está Pitús Albatierra, dirigente villero. Y está Eduardo Montes, presidente de la Federación de Trabajadores por la Economía Social, FETRAES. Muchísimas gracias a los dos por venir. Y en instantes nomás ya conectamos con la negra Albornoz, dirigente villera de La Garganta Poderosa. Así que bienvenidos a los tres en altavoz. Antes de empezar a charlar, si les parece, presentamos un informe que armamos con el programa y empezamos la charla. Ahí va. El pobre, el villero, el desplazado, los que roban, los que cobran planes, los vagos. Palabras que se suelen escuchar para referirse a los sectores populares de la sociedad. Sectores que más allá de la situación económica y social que padecen, son el receptáculo de una serie de estigmas sociales. Los medios de comunicación no escapan a esa lógica, sino que la pobreza no solo es representada como un lugar oscuro que hay que develar, sino también como ese exotismo que hay que difundir de una forma romántica. ¿Quiénes son los que cuentan? ¿Desde qué mirada? ¿Se condice con sus realidades? Muchas veces, para representar la pobreza se utilizan recursos externos a esas clases sociales, cayendo en un reduccionismo que elimina las complejidades y problemáticas socioeconómicas que sufren. Entonces, la cuestión es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pobreza? Te pregunto a vos, Eduardo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pobreza? En principio, la pobreza en nuestro país no es algo que llega por una cuestión divina, es producto de hombres y mujeres miserables que implementan políticas públicas. El Estado es uno de los que promueve esas políticas y, sobre todo, son los sectores oligárquicos, monopólicos, transnacionales. Hay una cantidad de factores que hacen que la pobreza sea un hecho concreto, real, palpable, tangible. Y son millones y millones de pibes y pibas, hombres y mujeres que sufren la pobreza en Argentina. En realidad es un proyecto político que empuja a esos sectores populares y a las clases medias que pasan a engrosar el ejército de pobres en la Argentina. Es producto de una disputa política que en la Argentina lleva 200 años, o un poco más, y es ese producto. ¿Y qué es ser pobre en la Argentina, Eduardo, Pitu? Hoy, ¿qué es ser pobre? Porque, digo, es casi la mitad de la población, ¿no? Hay distintos niveles de pobreza, me imagino. Sí, bueno, no solamente el pobre arrastra la situación económica que vive a diario y que lo asfixia, lo angustia. Sino que ser pobre en la Argentina también es ser objeto de discriminación, de apuntalamiento, de parecer ser el responsable de todos los males de otra parte de la sociedad. ¿Pasa eso? O sea, ¿ustedes sienten, no sé, ha sentido discriminación por vivir en una villa? O sea, cuando la sociedad y representados en algunos actores políticos, inclusive funcionarios del gobierno, ponen como eje central el plan social como una solución a la economía, es que nos está apuntando a nosotros y que hay un inconsciente, o hay una parte de la sociedad que toma eso como real y te apunta como si el problema en la Argentina fuera lo que cobramos planes. A ver, me interesa eso que están diciendo, porque hay claramente un proyecto de convertir planes en empleo y vos estás diciendo esto, es estigmatizar la pobreza, básicamente. No, no, yo creo que, primero, el gobierno acomodó el discurso y empezó a hablar de planes por empleo y antes hablaba de planes por trabajo. Sí. No conozco el proyecto de Maza, que es el que no lo conozco, hablé con muchos compañeros de distintas organizaciones, tampoco lo conocen, por lo cual no sabemos cuál alcance va a tener eso. Lo que sí podemos decir es que no conozco a nadie que cobre un plan social o esté cubierto dentro de un programa de estos sociales que no haga un trabajo. Nadie vive por la remuneración que le van a dar en un progresar de 14 mil pesos hoy. Ni nadie quiere tampoco, ¿no? Nadie quiere vivir de eso, pero nadie puede vivir de eso tampoco. Claro. Incluso también circula un poco, recién mencionabas, la idea de responsabilidad de todos los males, ¿no? También está esta idea de que el que es pobre es esta frase que tanto se escucha. Porque quiere. Porque quiere. Digo, ¿qué les pasa con esa frase que también se les asume la responsabilidad de ser pobres? Como que eso es porque vos querés y el resto del mundo, el contexto, eso se difumina y lo único que es, es tu voluntad. O sea, vos querés estar en esa situación. ¿Qué les pasa con eso? Es una manera de invisibilizar un sistema. Claro. Es una manera de invisibilizar un sistema que genera pobre para que haya rico. Pero no solamente, también muchas veces se invisibiliza de muchas maneras el sistema que genera pobre. Mucha de nuestra gente que vive en los barrios llena las iglesias, tanto evangélica como católica, porque están convencidos que nacer pobre o nacer rico es un designio divino. Y que van a buscar la vuelta a la taba arrodillado en una iglesia. Y no es un designio divino quien nace pobre, quien nace rico. Y que hay un sistema que determina quiénes son los pobres y quiénes son los ricos. Quiero incorporar a esta charla a la negra, al Bornós. Negra, ¿cómo andás? Buenas tardes. Gracias por estar acá nuevamente en Altavoz del programa de los pibes de todo el país. No sé si venías escuchando a Eduardo y a Pitu, pero te quería preguntar a vos, que nos cuentes un poco qué es para vos ser pobre hoy en la Argentina. Y es más o menos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Más o menos como decía Pitu y Eduardo, ¿no? Para algunos es un designio del destino, se va a pasar así. Y ahí te quedás. Para otros y otras entendemos que ser pobre, en realidad, ser empobrecido, que tiene una causa, tiene que ver con decisiones políticas, económicas y sociales de los sistemas políticos que dominan no solamente nuestro país, sino Latinoamérica, que es donde hay tantos empobrecidos y empobrecidas. Y se siente feo porque te miran feo, porque no conseguís trabajo, porque no tenés acceso a la educación, entonces no tenés acceso a un trabajo con mayor calificación. Es como una trampa mortal, digo, porque en realidad cuando querés salir de la pobreza, no es que lo podés hacer trabajando. Claro. En realidad, el trabajo no se te da, se te cierran las puertas por vivir donde vivís, porque cuando decís que vivís en tal barrio o en tal villa, y enseguida piensan que le vas a ir a robar. Claro. Y esto me parece que tiene que ver con el estigma que se carga cuando nacemos en situación de pobreza. ¿Qué rol ocupan los planes sociales, si se quiere, en esta posibilidad de ascenso social? Digo, claramente nadie no se vive de un plan, pero yo el otro día salimos a hacer unas preguntas para un poco armar este bloque y, por ejemplo, un testimonio de una persona decía que, gracias al plan, claramente no podía vivir, digamos, llegar a fin de mes, tenía que tener un trabajo, pero sí había podido conseguir un ingreso mínimo que le permitía, por ejemplo, mandar a su hijo al colegio. Digo, no sé si es una solución estructural, pero ustedes, no sé si tienen alguna opinión sobre eso, si sirven o no sirven, ¿no? También. Yo creo que estamos incorporando o introyectando un discurso no elaborado por los sectores populares. Claro. Poner en la mesa de discusión los planes o los programas de empleo o planes, como dicen los sectores concentrados de los medios de comunicación, creo que es un error por parte nuestra. Creo que el problema en la Argentina no son los planes sociales, el problema argentino es la distribución de la riqueza, es quién se lleva la torta en este país. Yo creo que ese es el paradigma real. Nosotros no tenemos una romantización de la pobreza, digamos, para nosotros no es romántica la pobreza, no, digo, cuando salen estas series en la TV, que el otro día lo hablamos en el Centro Cultural Kirchner, en la charla con el Pitu, esa romantización de la pobreza que vienen los de afuera a introducir soluciones en los sectores populares, porque los sectores populares no tienen capacidad de acción, de resolución, de pensamiento. Creo que eso es una estigmatización. Usted dice que cuando hay decisiones desde el Estado para hacer crecer al país, que básicamente es lo que tiene que pasar, que haya trabajo para todos, no está la voz de los sectores populares. Siempre es el Estado, digo, al Estado se arriba mediante el voto popular. O sea, son proyectos políticos en pugna, donde un sector avanza y accede al Estado. Y desde el Estado ese proyecto político incorpora políticas, o se elegirla para los sectores más postergados, o se elegirla a favor de los pobres de oso. Pitu recién decía la ley que presentó Sergio Massa. Es una ley con 22 artículos, que hay dos o tres artículos a los cuales nosotros nos gustaría aportar. De hecho, le mandamos una carta al Ministerio de Trabajo de la Nación, donde entendemos que es muy finita la línea de precarización laboral. Digo, la precarización laboral existe, de hecho, hace años en la Argentina. Creemos que esto puede ser una perpetuación de los programas de empleo que viene a suplantear y a romper convenios colectivos de trabajo. O sea, es una ley interesante para aportar y para que siga girándose. Y esto que vos mencionabas antes de cómo los medios de comunicación muestran, porque hay mucha gente en la Argentina, y sobre todo en Buenos Aires, pero en la Argentina, que nunca pisó un barrio, nunca pisó una villa, nunca se acercó a una olla popular ni nada, y accede a cómo vive la gente pobre por medio de series, por medio de películas, por medio de un montón de contenido, que genera gente con plata. Y se construye una identidad dentro de eso. Claro, se construye una identidad que no es. Bueno, los sectores populares, específicamente o especialmente los que vivimos en una villa, sufrimos eso siempre. Siempre agentes externos contaron quiénes somos. Esto, gente con plata que cuenta como vive el pobre, para que el clase media se divierta, ¿no? Es como un... En el inconsciente colectivo queda que uno... ¿Cuándo vienen los medios al barrio? Los canales de noticia, cuando ven un allanamiento, a un hecho de violencia, una represión. Son los canales de noticia montándote un informe, un pibe saliendo a parar un auto a 80 kilómetros por hora con un arma, a alguno vendiendo o comprando pacos. Nunca muestran cuando las cosas hermosas que pasan dentro de esos barrios. Nunca vienen a las 5 de la mañana a ver cómo se va el 90% del barrio a trabajar. Entonces, en el inconsciente colectivo queda que el villero es chorro, vende droga... Ahora, está bueno eso que dicen... Quiero reivindicar el laburo que hacen los chicos de La Poderosa, y ahí está La Negra, ¿no? Porque es la voz desde los barrios populares. Y me parece que ahí hacen un laburazo, ¿no? Para correr un poco y que sean los protagonistas, básicamente, de lo que les está pasando. Claro, lo que pasa es que mientras vos tenés 10 o 15 medios masivos que te bombardean, tenés a La Garganta Poderosa dando una pelea muy desigual. ¿Qué pelea dan, Negra, en La Poderosa? Lo hemos charlado muchas veces, pero está bueno meterlo en esta charla. Sí, la pelea es todo el tiempo, y justamente por eso tenemos un medio de comunicación propio, porque vimos y sentimos en carne propia lo que pasaba con los grandes medios hegemónicos de comunicación, en donde siempre somos, como dicen los compas ahí, somos delincuentes, no nos gusta trabajar. Bueno, La Garganta muestra todo lo contrario, todo lo que pasa que es más del 90% del barrio de la villa que sale a trabajar temprano y que se organiza comunitariamente, que ese es otro tema que me parece que nunca está contemplado como trabajo, ¿no? El trabajo que hacemos cotidianamente en los comedores, en los merenderos, que si eso no pasara, que si no estaríamos en esa línea de fuego que estuvimos durante la pandemia y en el macrismo, obviamente este país se incendiaba. Son 10 millones, más de 10 millones de personas que comen en comedores populares. Y cuando hablan de programas sociales, que le dicen planes sociales, los programas sociales son ese pisito que nos da la posibilidad de, con la economía popular, generar más trabajo que nos inventamos nosotras, que nos inventamos nosotros. Eso es fuertísimo, la verdad. Sí, de hecho... Porque lo que están haciendo ustedes, están los pibes de todo el país con las manos levantadas y es su programa, así que van las preguntas. Pero la verdad es que cuando todo el laburo que ustedes cuentan y que desde distintos lugares se están contando acá en el piso, todo el tiempo, durante todos estos dos años de gobierno, nos podemos ir a los otros gobiernos también, porque la pobreza sigue creciendo, la Argentina es una fábrica de pobres, así que acá me parece que más allá de una política o de la otra, en eso no hay grieta. Pero que tuvieron que generar ustedes las propias soluciones por la ineficiencia a la hora de la que llega el Estado, en cómo llega el Estado o directamente la ausencia del Estado. Y la verdad que es súper valorable el laburo que hacen ustedes como organización. Amir, Enriotor, ya tiene una pregunta. Dale. Sí, la verdad que, bueno, los he escuchado atentamente y es cierto un poco esto de la estigmatización, si se quiere, en cuanto a qué es lo que se quiere mostrar y no mostrar las cosas buenas. Acá, por ejemplo, si bien no se ve mucho esto de la pobreza y demás, hay personas que tienen necesidades. De hecho, tuvo que venir una pandemia para recién varias autoridades o varias personas se den cuenta de la situación en la que viven muchas familias, donde han tenido que pagar por distintos motivos, por el tema de no poder salir a trabajar, o las changas y demás. Existen algunos comedores y demás, pero la verdad que es impresionante. Recién por ahí escuchábamos más que nada lo que pasa en Buenos Aires y porque generalmente se apunta a eso, ¿no? Como que todo está allí, o únicamente hay pobres allí. Y la verdad que es impresionante lo que hemos visto sobre todo en este tiempo, ¿no? En el tiempo de pandemia donde ha estado todo parado y en donde de alguna manera las necesidades es como que florecieron de alguna manera. Sí, nosotros somos las cocineras que no reconoce el Estado, ¿no? Porque los comedores están, existen, el trabajo está cotidianamente, una trabajadora comunitaria, que también hacerle entender a alguna parte de la clase media, no toda, la media como que no entiende qué pasa en una villa, hacerle entender que el trabajo comunitario es el que nos salva cotidianamente en el barrio. Nosotras sabemos, cuando salimos a la calle, saludamos. Hola, Marta, Juan, Pedro, saludamos porque nos conocemos. La cotidianidad en la villa es muy diferente a la cotidianidad en las grandes ciudades, en donde vos no conocés, vivís en una torre y no conocés el que está al lado ni el que vive abajo, no se saludan nunca, se mandan cartelitos por el ascensor. Bueno, nosotras esa cotidianidad no la tenemos. Y después queda en el imaginario de esas personas lo que dicen los medios de comunicación o los que cuentan en algunas ciudades. Negra, quiero volver a lo que hablabas recién sobre el imaginario y el trabajo. Recién decías, digo, tengo que salir a laburar, quizás no tengo acceso a la educación y por la estigmatización no me quieren dar laburo porque laburo en una villa. Entonces, digo, porque vivo en una villa. Y si tenés antecedentes penales, es mucho peor todavía. Y si te faltan dientes, es mucho peor. Y si tu apariencia... Si te falta un diente, es peor. Vos viste a alguien atendiendo con esa característica ponerle en una farmacia, en un mostrado de una farmacia, en un almacén, en un mercado. Bueno, en realidad... ¿Vos creés que no hay chicos y chicas sin dientes en los barrios? Sí, están, no consiguen esos laburos. ¿Pero cómo hace Pito entonces para el que no tiene dientes? Mirá, hoy en la Argentina una persona con antecedentes penales pareciera condenada a vivir en la delincuencia. Claro, claro. Porque el Estado es el primero que te pide antecedentes penales para darte un empleo de barrendero en una plaza. Está mal para mí esto. Primero el Estado. Entonces, ¿cómo le podemos obligar al privado que te tomen las personas con antecedentes penales y el Estado es el principal? A ver, ¿no te quería decir algo? No está mal que te pidan antecedentes penales. A ver, si cumpliste tu condena, la cumpliste correctamente, listo, está bien. Pero no está mal para mí. El tema también es para qué se cumplen esos antecedentes. Si vos te mostrás que estás de vuelta... No, no, pero cuando te piden antecedentes penales es para no darte el trabajo. No es para que si cumpliste la condena vas a tener el empleo. Es una excusa. Te lo digo yo que yo cumplí mi condena del primer día hasta el último y creo tener derecho a trabajar. Claro, también porque si no, vos tenés que volver a la cárcel de vuelta. Si el Estado en actividades... Yo no pretendo que una persona con antecedentes penales sea director de ningún lado ni secretario de Estado en ningún lado. Pero sí sé que hay un montón de actividades que pueden hacer tanto en el Estado como en los privados tranquilamente. A eso me refiero. El Estado está bien que te pida antecedentes penales a ese director. Ahora, me parece que le prives a un pibe con antecedentes penales de cuidar una plaza. ¿Ser parte del Estado cuidando una plaza? Me parece que no tiene... Porque ahí te... Mientras ya cumplió su condena, obvio. Claro. Como me dijiste, sí. Sí, porque también pasa... Sí, también está para que se suya. Eduardo quería decir algo. Eduardo quería decir algo. No, digo, escuchando el debate interesante, que será el intercambio que está buenísimo. Por un lado, creo que en estos casi dos años de pandemia, nuestros compañeros y compañeras de los comedores comunitarios, Copa de Leche, Merenderos, atendieron la necesidad más urgente. Que eso no era posible tampoco si era un Estado presente. Este es un dato de la realidad. El Estado nunca está ausente. El Estado siempre está presente. O para un lado, o para el otro. Es decir, o regula para los sectores poderosos, o regula para los sectores populares. No hubiese sido posible que nuestros compañeros y compañeras, y las compañeras que incluso falta reconocerle su tarjeta comunitaria, no hubiese sido posible si el Estado no llegaba con políticas públicas. Estamos hablando ante un Estado devastado. Un Estado devastado por políticas de miseria planificada macrista. Pero hubo reclamos puntuales durante este gobierno, durante esta pandemia, que yo lo he escuchado varias veces, por ejemplo, de la poderosa, que lo diga la negra, para yo no poner palabras en su boca. En su boca que no es que no llegó el Estado muchas veces, y si llegó, llegó bastante mal. Por ejemplo, cuando reclamaban vacunas con las cocineras. Pero yo creo que ahí el Estado llegó. Nosotros formamos parte de una organización que es una federación de cooperativas, y tenemos relación con el Estado, y sabemos perfectamente que los recursos, mal, digo, de alguna manera, tardías, fueron llegando, que no alcanzaba, obviamente, pero no es que no alcanzaba... Digo, hay un Estado devastado por el macrismo... A ver, quiero hacer un punto acá. Y por otro lado, que en base a lo que decía el Pitu... Pero antes de que se vaya este punto, porque la negra me parece que es disiente y quiero escuchar también su voz. ¿Negra? ¿Negra? ¿Estás por ahí? Creo que es... Uy, si la perdimos la justa, tengo que perdir la comunicación. Bueno, ya vamos a volver con ella. Y por otro lado, lo que decían tanto el Pitu como el joven, no existe una sociedad sin delito. Sí, digo, es una discusión mucho más profunda. El delito existe, va a existir porque hay todo un andamiaje jurídico, político y económico que se cae... No existe una sociedad sin delito. Ni en Argentina, ni en Colombia, ni en China. Digo, el delito forma parte de la sociedad en que convivimos. Digo, ahora, reinsertar... Personas... Bueno, y si eso... Es una política de Estado que yo creo que sí, que no alcanza la política. Creo que ahí volvió la negra. Sí, volvió la negra y negra... Estábamos con este debate de cómo llegó el Estado durante la pandemia, durante este gobierno. Ellos están diciendo que el Estado llegó. Queríamos escuchar tu voz porque hemos escuchado distintos reclamos de la poderosa durante estos dos años de pandemia y la dificultad. Sí, llegó, pero no llegó bien. A nosotros nos deben 500 toneladas de mercadería. Y una cosa es, por ejemplo, los comedores. Nosotros tenemos alrededor de 74, 154 comedores en el país. Entonces, llegaba la mercadería cruda, o sea, llegan los fideos, el arroz, mala alimentación, mucha harina. Y después hay que cocinar eso para la gente que se lleve sus viandas. Compañeras y compañeros que también cocinan para que se lleven las viandas las familias del barrio. Y en realidad sí llegó y nosotros teníamos una organización más fuerte justamente porque habíamos pasado por el macrismo y lo tuvimos que organizar si no, no hubiésemos sobrevivido. Pero hoy, sinceramente, es muy difícil llevar adelante el comedor, llevar adelante porque se enferman las compañeras, sobre todo somos mujeres. Nosotros somos de la poderosa del 75% somos mujeres. Y en realidad queda muy difícil porque te enfermás en el camino. una de mis vecinas, de mis compañeras, estábamos el sábado cocinando y le dio una CV en el medio del comedor. Ahora se está recuperando por suerte, las secuelas fueron pocas. Así que, Mari también pasó por esa situación como pasan un montón de compañeras que priorizan el trabajo comunitario que a nosotros nos parece importantísimo que se entienda lo que es el trabajo comunitario para que sea reconocido. Porque, bien decían ahí, hablaban de esta nueva ley, de este proyecto que decía, antes decía planes por trabajo. Ahora sí cambiaron planes por empleo porque nosotros trabajamos. No es que el programa social o el plan social no se trabaja. No, no, nosotros trabajamos muchísimo, nosotros trabajamos muchísimo. Inclusive. Entonces, eso se tiene que reconocer. ¿Y sabés qué? Si se reconociera, haríamos realmente un salto enorme porque un salario mínimo, vital y móvil sería fundamental para salir adelante en la Argentina y para redistribuir de otra manera. No siempre para los de arriba, sino empezar a ver lo que sostuvimos la crisis, lo que sostuvimos la pandemia. Entonces, nos parece fundamental sobre todo para cambiar la representación social que tienen otros sectores más acomodados de la Argentina de lo que hacemos en el barrio, en la Villa, en el barrio popular. ¿Pitu, vos coincidís con eso, estabas asintiendo? Sí, en algunas cosas sí, en línea general me parece que hay, como son varias discusiones distintas, una cosa es la reivindicación a las compañeras que trabajan en los distintos comedores, el 99% de las ollas populares y de los comedores comunitarios de este país las arrancan a las mujeres. Son compañeras que trabajan ocho, diez horas a veces, nosotros tenemos algunos comedores distribuidos en barrios populares y las compañeras honestas van a las ocho de la mañana, reciben la mercadería, entre que cocina se van a la casa a las tres de la tarde. Entonces me parece que sí el Estado tiene que reconocer ese trabajo que se hace, que es muy importante y que atiende y que seguramente en nuestra parte sería muchísima peor sin ese trabajo. En cuanto a la llegada del Estado, sí comparto que no todos los lugares llegan de la misma manera, no todas las organizaciones tienen la misma inserción en el Estado, eso también hay que decirlo. Si no estás en una organización y sos pobre... Es más difícil, claro, por supuesto. O sea, si no estás en una organización estás a la buena de Dios... Y es más difícil, muchísimo más difícil. O sea, estás en un barrio popular... Sí, el Estado no llega hasta esos lugares donde llegan las organizaciones. Ahí tenés el primer punto. Pero no llega no por falta de voluntad porque a veces es difícil llegar hasta esos lugares. Inclusive me pregunto... ¿Por qué es difícil? No, ¿cuál es el vínculo que digo, esto que decías, proponen una ley para lograr que los planes o... Es una cuestión de cómo no plazo, ¿no? Sí, es semántica pero para nosotros es importante. Los planes, no, en empleo eso lo entiendo perfecto, digo, y no los integran a una mesa de discusión para entender... Entonces la pregunta es, por ejemplo, ¿el Estado tiene una contabilización de cuántos son las organizaciones que hoy por día están llevando merenderos o bollas populares? Sí, tiene y hay... Pero hay como una... Hay una crisis de representatividad en el sistema político histórico en la Argentina. Claro. O sea, se diseñan políticas sociales para resolver la vida nuestra por las cuales no se los consultan. Bueno, también hay cierta utilidad, En el sentido de que, por ejemplo, la estigmatización que recién hablaban todos y creo que en esto todos coincidían, esto de las series, incluso de los discursos, de las incluso notas que se hacen en las villas, ¿no? Digo, todo pareciera indicar como que el problema es la villa, entonces también digo, o sea, ¿para qué sirve ese discurso? Porque creo que todos podemos entender que sí hay una estigmatización, pero bueno, ¿qué pasa? ¿El problema es el discurso o es un país que no crece y no genera trabajo? No, porque estamos enfocando en el discurso, pero más allá del discurso... Yo creo que hay una realidad social y económica que cerrá tras ese año, que como vos dijiste, en la Argentina la pobreza es histórica, no es lo mismo ser pobre en un gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, y ser pobre en un gobierno de Macri, también hay que decirlo. Pero hay pobres que vienen arrastrados en todos los gobiernos, es lo mismo. Nosotros somos uno de ellos, pero no vivimos la misma pobreza en el 2003, en el 2005, en el 2010, en el... Te lo digo porque lo digo todo el día. Esa es tu mirada, digamos. O sea, es mi visión, lo que yo viví. Se los pregunto porque por ejemplo ahora no les fue bien en los barrios populares a este gobierno. Yo me fui en el año 2001 privado de mi libertad y mi barrio predominaba en techo de chapa cartón. Sí. Yo recuperé mi libertad en el 2008 y lo que predominaban eran losas y casas de primer piso. Y eso se debe a la mejora económica, a la mejora del poder adquisitivo del ovillero. Sí. La transformación de pasillos de tierra, cemento, se dice en el mismo proceso. Desde el año 2003 a más o menos 2008, una mejora muy contundente del poder adquisitivo en los barrios. Y eso se reflejó y no era lo mismo. ¿Y qué pasó ahora? Porque por ejemplo Nacho Levi sirve la infraestructura. Sí, a ver. No, no, que la infraestructura realmente sirve y mejora porque después están con el discurso que no se come cemento y todo eso. Yo creo que sirve el recorrido Villa con pasillos de tierra y todo y es una cosa. El recorrido Villa con cemento, con luz, con sistema de transporte público y es otra cosa. Entonces, creo que es una mejora constante. Chicos, se nos va el tiempo y quiero que hablen nuestros invitados así que les voy a pedir una conclusión con esto, con una reflexión que quieran hacer sobre este hermoso y rico intercambio en el cual hay distintas miradas claramente. Pero les agradecemos muchísimo haber estado. Quien quiera arrancar a decir lo que quieran. Eduardo. Por un lado, agradecer la invitación en una charla más que interesante. Creo que es una discusión no saldada y no va a saldar de acá un tiempo que sigue, que existen por el ser argentino. Sí, que existen hace años. Sí, como también existen sectores profundamente ricos en la Argentina hace décadas, décadas y décadas. Y cuando uno va a tocar esos intereses, también tiene sectores que responden a esos intereses y no se los puede tocar. Ahora, te pregunto a vos, Pitu, para hacer tu conclusión, decir lo que quieras, pero Nacho Levi, de La Poderosa, compañero de La Negra, dijo, si hubieran venido, ¿qué pasó en los barrios? ¿No? Pues el gobierno perdió. Si hubieran venido y empezado a ver qué pasa abajo, quizás les hubiera ido distinto y no acordarse en las elecciones, ¿coincidís? Sí, yo creo que no se advirtió la situación que se vivía en los barrios, que era muy compleja. De verdad, que era muy compleja. La situación económica en los barrios es alarmante, no es muy diferente a momentos en donde todo estalló por los aires. La única diferencia en el 2001, ahora, es que existe un batallón de organizaciones sociales que sostuvieron el hambre más profundo de nuestro pueblo. ¿Estás diciendo que es una situación similar al 2001 en los barrios populares? Digo, lo que se ve, el ánimo, no es igual, no es exactamente igual, pero el ánimo de la gente, la necesidad de la gente, el hambre que viene pasando la gente y cómo eso se refleja en el ánimo de los barrios no es muy distinto. No es muy distinto. Gracias. Negra, te escuchamos también a vos para una conclusión final sobre lo que hablamos recién y voy a tomar una pregunta que hizo Cata ayer. ¿Te imaginás en 10 años una reducción de la pobreza en este país? Y si no cambiamos, no corremos el eje, me parece que no. Es fundamental, me parece que mirar cuáles son los sectores concentrados de la economía del país es fundamental. A ver, ¿quiénes ganan en estos momentos? Lo que podemos decir es que, no sé, casi el 30% de la pobreza estructural no la movió nadie. Y recién estaban hablando, sí, entrar a un pasillo con cemento o entrar a un pasillo de tierra es un poquito diferente, pero en realidad no cambia el trabajo, no cambia la situación de la educación, no cambia la situación de salud. Y esto es fundamental que se escuche, que lo escuchen. Lo decimos para que se escuche y justamente para que se modifique. Tenemos mucho más esperanza que los gobiernos populares nos escuchen que a otros gobiernos que seguramente nos van a tirar tierra. Pero es momento de escuchar justamente a los barrios populares que somos un montón, somos más de 4.400 en la Argentina, o sea, hay mucha gente viviendo en esta situación y es fundamental modificar la pobreza estructural. No puede ser que mi hijo, mi nieto, mi bisnieto nazca en la pobreza todo el tiempo. ¿Por qué? Si nosotros trabajamos un montón y tenemos justamente aspiraciones que tienen que ver con la educación. Bueno, la conectividad no modificó demasiado y la mostró la pandemia. Bueno, modifiquemos un montón de cosas, hay un montón de cosas por hacer. Y una fundamental es reconocer el trabajo de aquellas que sostuvieron en la crisis los peores momentos. A las trabajadoras comunitarias hay que darle un salario porque eso modificaría muchísimo la línea de la pobreza. Negra, Pitu, Eduardo, yo les agradezco infinitamente que hayan venido a Altavoz, que se hayan expresado sus opiniones con respeto, compartido sus experiencias que son muy interesantes, muy importantes, pero además por el laburo que hacen también por sus barrios en lugares que más allá de las diferentes opiniones que hubo acá sobre si llega o cómo llega el Estado, es muy importante lo que hacen para todos los vecinos. Así que gracias a los tres por estar en Altavoz, el programa de los jóvenes de todo el país. nos volveremos a invitar, nosotros nos vamos a ir un corte, Juan Ignacio. Un placer. Y me parece que como para redondear que vamos a seguir porque es un programa, es el programa de los jóvenes de todo el país y si en el país, en este país, más de la mitad de los jóvenes son pobres, tenemos un problemón cuando queremos pensar en el presente y en el futuro. Así que no a escaparle el tema.